Estamos en tiempo de peregrinación a la Meca, una de las actividades más importantes del año de que les profesan la religión musulmana y una actividad que suele juntar a más de un millón de personas, casi dos millones todos los años, por ser una celebración religiosa de suma importancia. Claro, la pandemia y el coronavirus vinieron a cambiar a muchas de estas celebraciones y hoy hablan de que solo va a estar permitido que ingresen 60.000 fieles a la Meca. Estamos en contacto telefónico con Khaled Jalar, ella es periodista musulmana y nos va a poder traer más precisiones. Ah, pido mis disculpas, me dicen que es un varón. Khaled, buenos días, acá Martín Mustamante y Paloma Boxer, te saludan, te pido muchas disculpas. Por favor, no pasa nada, por el nombre pensaste que era mujer. Sí, es que conocí a alguien seguramente con una fonética similar, no tengo familia musulmana que era mujer, así que me disculpo. Bueno, bienvenido, gracias por esta comunicación y perdón por el traspié. ¿Cómo está sucediendo esta peregrinación a la Meca en este contexto tan particular? Bueno, les comentamos que ya ha finalizado la peregrinación a la Meca que comprende el quinto pilar del Islam, los musulmanes creemos en un solo Dios y atestiguamos que Muhammad es su siervo y mensajero. Después tenemos las cinco relaciones obligatorias, el ayudo durante el bendito mes de Ramadán, lo que es el sacar la ayuda a los necesitados. Y por quinto, el pilar es visitar la Casa Sagrada de Dios, hacer la peregrinación a la Meca, si uno tiene los medios tanto económicos, motrices y que pueda trasladarse hasta allí. En este contexto de pandemia, el año pasado solo pudieron hacerla aproximadamente 10.000 fieles, este año se abrió un poquito más a 60.000, pero Paloma, si tenemos en cuenta lo que fue años anteriores fuera de la pandemia, que van más de 2,5 millones de personas. Yo siempre digo lo mismo, tuve la oportunidad de visitarla tres veces, fui el primer corresponsal latinoamericano en poder cubrirlo para televisión ya hace muchos años, en el 2017, y siempre doy este ejemplo. Imagínense un estado de River, que entran 100.000 personas, bueno, por 25. Son oleadas de personas yendo y viniendo, pero es todo muy organizado. Y este año permitieron que solo 60.000 que estén vacunados, que comprendan las edades de 18 a 65 años, puedan realizar la peregrinación y que sean residentes del Reino Arabia Saudita. Sabemos que esto empezó el 18 de julio, culmina hoy viernes, por lo que vos nos decís, ya terminó el ingreso. ¿Y cómo fue organizado estos 60.000 fieles? ¿Tenían turno, tenían horario asignado para empezar la peregrinación? ¿Cómo se organizó? Buena pregunta. Había que anotarse. Se anotaron aproximadamente 500.000 personas de Arabia Saudita y era por sorteo. Así que hubo sensaciones encontradas para los afortunados que pudieron hacer la peregrinación. Ustedes imagínense que cuando van 2,5 millones de personas, estás así. Estás con uno a la otra, pero no hay peleas, no hay roces. Ahora, con el distanciamiento social, tenés la meca para vos. O sea, es algo soñado hacerla así, porque es impensado que solo 60.000 de casi 2.000 millones de musulmanes que hay en el mundo. O sea, no es que somos 10 millones de musulmanes en el mundo, ¿no? No, casi 2.000 millones. Entonces, que 60.000 puedan estar fue algo relevante. Y algo que también estuvo haciendo el Reino de Arabia Saudita fue, a través de las plataformas digitales y con aplicaciones, tratar de ir controlando a los peregrinos. No tuvieron ningún caso de COVID, por lo menos esta es la última información que tengo. Ahí estamos viendo imágenes lo que es. La circulación con distancia. Ahora hay circulación con distancia, también tienen que estar con los barbijos. Está todo muy organizado, no solo fuera de la pandemia, sino ahora cuando estamos transcurriendo con el COVID-19, que están los servicios de emergencia. Están acostumbrados a albergar 24 horas, 365 días del año. Muchas personas, porque esto no es que, ah, bueno, en año nuevo deja de ir la gente a la peregrinación. Si bien está estipulado que la peregrinación a la meta sea en un tiempo fijado, en el mes de Urgicha, como estamos transcurriendo ahora, pero como nosotros nos regimos por el calendario lunar, no toca siempre la misma fecha. Pero durante todo el año hay peregrinos. Entonces está todo muy organizado. Ahí está poniendo esas imágenes que son envidables para los que estuvimos con muchas personas. Hacerlo así, pagaría por estar ahí. Jaled, ¿esta restricción fue aceptada por la comunidad o generó algún tipo de fastidio? Ante todo se tiene que preservar la salud. Así que no hay ningún fastidio, como pasa aquí también en la República Argentina, en su momento cuando las mezquitas o los lugares de público estaban cerrados, los fieles, tanto musulmanes, católicos, judíos y otras confesiones religiosas, no te puedes enojar porque también te están cuidando a vos. Y ante todo está la salud. Así que no hubo ningún tipo de enojo. Al contrario, estaban todos muy felices. Lo que sí no pudo ir personas de otros países, por más que estén patronados. Solo residentes de Arabia Saudita, sean saudí o sean, por ejemplo, egipcios, de la India y de todo el mundo trabajando allí. Jaled, ya para terminar, sabemos que en la Argentina habita una gran comunidad musulmana. ¿Se hizo alguna celebración en el territorio nacional? Sí, 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 se hicieron las celebraciones correspondientes a una de las fiestas más importantes para los musulmanes, como es el Ila Lajka, también está el fin del bendito mes Ramán, cuando ayunamos, bueno, esta fiesta que fue ahora el martes 20 de julio, justo el Día del Amigo, la Mezquita Lajma del Centro Islámico de la República Argentina, que es la primera construida en nuestro país, albergue a una cantidad de fieles que también teníamos que anotarnos con una aplicación llamando al Centro Islámico y lo pudimos hacer dentro de todo, a diferencia del año pasado, con más personas. Que ver la Mezquita de a poquito que se va llenando, te das cuenta que hay un poco más de esperanza. Cale, muchas gracias por esta comunicación con Imagen Positiva y por abrirnos un poco las puertas al tan interesante mundo musulman. Gracias. A su disposición siempre, yo salgo para mi cuarto, sí, que no está ahí, pero bueno, es un gran amigo. Lo sé, lo sé. Gracias. Chao, chicos. Una noticia triste.